Música Soñé una noche que era cazador Con una pobre angelita Y fue mi suerte tan demasiado Con tan cuidado voy a empezar La iglesia estaba llena de gente Y con pandiles manaban luz Y se veía por todas partes Ni tan cortina de caque azul Al lado estaba mi gran familia Y la familia de mi mujer Y al otro lado los invitados Y los padrinos del pueblo aquel Música Y por la hora del sacerdote Nuestra dos manos quiso enlazar Como la bella estaba tan fría Que al tiempo tuve que despertar Música Y ya sea la noche aquella Cuando soltero yo me encontré Y contemplando los hierro frío La mano helada de mi mujer Música 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 Música